El alcalde del municipio de Yondó, Fabián Echavarría, estuvo este lunes de visita a las instalaciones de la CTV para exponer su gestión de gobierno. Pasamos de la etapa de la planeación, de la gestión y de la contratación a la etapa de la ejecución. Ese es un concepto muy anhelado por todos. Las obras públicas tienen que surtir todos esos procesos para poder ver los resultados. Y vamos a entrar a una etapa de ejecución de cerca de 70 mil millones de pesos que van a estar concentrados en 14 proyectos de infraestructura dentro de nuestro territorio. Fundamentalmente proyectos de infraestructura vial y proyectos de infraestructura deportiva. Además de una apuesta bien importante para mejorar las condiciones de vida de cerca de 70 familias que están a orillas del río Magdalena con soluciones fotovoltaicas para que puedan tener energía. El alcalde Echavarría destacó su propósito de consolidar en ese municipio de Antioquia una política pública de empleo. Claro, no solamente debemos apostarle a la generación de obras de infraestructura física. Aquí tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía. Y para construir confianza se hace necesaria una regla de juego. Y esas reglas de juego las hemos puesto en funcionamiento con la construcción de la política pública de empleabilidad, emprendimiento y productividad del municipio. Un gran acuerdo entre todos los sectores productivos y entre toda la fuerza de trabajo y las organizaciones sociales que lideran el tema de empleo y también de productividad con los gremios. También el mandatario de los chondocinos destacó lo que será la labor cultural de su gobierno para fin de año. Este fin de año será un fin de año bien importante para cerca de 500 familias que van a poder colocarse en las obras públicas y que van a tener la posibilidad de apropiar los recursos para garantizar no solamente su mercado y su seguridad alimentaria, sino que también van a tener posibilidades para hacer inversiones para el disfrute con sus familiares en época decembrina. Yondó se prepara no solamente para la ejecución de esas importantes obras, sino también para atender a los propios y a los visitantes como es de costumbre, con una buena instalación cultural y tendremos sorpresas bien importantes, todos invitados a participar de estas actividades. El alcalde de los yondocinos anunció que inicia en la mitad de su mandato popular la ejecución plena de las metas por cumplir de su plan de desarrollo. El alcalde de los yondocinos anunció que en la mitad de su mandato popular la ejecución de las metas por cumplir de su plan de desarrollo.